¿Qué es la inspiración de la mujer? Por eso estaban, dijéramos lo estratificadas, las que jugaban el papel de esposas, las cortesanas, las concubinas, las concubinas también eran mujeres para tener hijos y eran como las sucursales que conocemos. Las cortesanas eran damas de compañía y las prostitutas eran simplemente mujeres que estaban ubicadas en determinados sitios de la ciudad y con una vestimenta particular que las identificaba o las diferenciaba del resto y eran simplemente para la cama y nada más. Y obviamente que esos sitios en donde más se ubicaban las prostitutas eran básicamente en los puertos, en los sitios de acceso, no solamente en los puertos marítimos sino también en los puertos secos, más bien en los sitios de acceso a las ciudades. Estaban las mujeres que esperaban aquellos individuos que venían de viaje desde hacía mucho tiempo y que venían, como decía un poeta, cargados de urgencias sexuales y simplemente se descargaban ahí a la entrada de las ciudades. Y por razones obvias pues existía un creciente número, un altísimo porcentaje de infecciones de enfermedades venereas precisamente por eso, porque todo el que iba llegando se acostaba con la primera que encontrara. Claro que en Grecia también la prostitución, había una prostitución de carácter sagrado, lo mismo tuvieron los babilonios, los sumerios también la tuvieron y que tenía que ver más con un culto a algunos de los dioses. Y era una forma también no sólo de permitir que la mujer se desfogara sino también era una forma de acercamiento a la Deidad. Acuérdese aquella prostitución que según la cual las mujeres se sentaban en el atrio de un templo y esperaban a que los hombres pasaran por allí y las escogieran. Era una vez al año y desde las más encumbradas hasta las más pobres se tenían que sentar ahí esperando a que cualquier hombre quisiera acostarse con ellas y obviamente que ellos tenían que pagar una determinada, no era una determinada cifra sino dependiendo de la hermosura de la mujer pagaban una determinada cifra que ésta iba decreciendo en la medida en que se iban agotando las mujeres hermosas y por lo tanto para las más feas había otro tratamiento y había algunas inclusive que se tenían que quedar ahí porque entre otras cosas no podían volver a sus casas sin haberse acostado con un hombre, sin haber pagado esa ofrenda, la ofrenda que pagaba el hombre por ella. Entonces muchas de las mujeres hermosas lo que hacían era que parte de lo que ellas recibían lo ponían aparte para poder, dijéramoslo de esta manera, subvencionar a las más feas para que ellas pudieran acostarse con alguien y si de alguna forma había una mujer que no era apetecida por nadie simplemente con ese dinero se redimía. Esto ocurría con los babilonios, estoy buscando por aquí una historia de esas que me gustaría compartirla pero entre los griegos y entre todos esos pueblos con razón se dice que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, Juan. Eso es lo que básicamente se dice, que la prostitución es la profesión más antigua del mundo y yo creo que tienen razón, Juan. Pues sí, eso de vender el cuerpo tiene una antigüedad bastante extensa, digámoslo así, y cuando se habla de prostitución se habla precisamente de eso, ¿no? En el oficio de vender el cuerpo, el oficio de venderse a un postor, pues es la base de la prostitución. Juan, ¿me permite este interrumpo, hombre? Sí, señor. No, 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 termine la idea, termine la idea que encontré aquí lo que quería compartir. Y eso era lo que definía esa característica, pues, o esa cualidad de ser prostituta, ¿no? Una mujer que se tenía que entregar por algún bien, algún bien podía ser, pues, un bien material o tenía que ser algún tipo de pago o de compensación por algún favor. Bueno, permítame, es que quería leer esto, pónale cuidado, y es un relato que hace Heródoto. Heródoto cuenta de las costumbres babilonias y entonces dice lo siguiente. La costumbre más infame que hay entre los babilonios es el de que toda mujer natural del país se prostituya una vez en la vida con algún forastero estando sentada en el templo de Venus. Es verdad que muchas mujeres principales, orgullosas por su opulencia, se desdeñan de mezclarse en la turba con las demás, y lo que hacen es ir en un carruaje cubierto y quedarse cerca del templo, siguiéndolas una gran comitiva de criados. Pero las otras conformándose con el uso se sientan en el templo adornada a la cabeza con cintas y cordoncillos, y al paso que las unas vienen, las otras van. Entre las filas de las mujeres quedan abiertas de una parte a otra, unas como calles tiradas a cordel, por las cuales van pasando los forasteros, y escogen la que les agrada. Después que una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su casa, hasta tanto que alguno la eche dinero en el regazo, estoy leyendo textualmente, y sacándola del templo satisfaga el objeto de su venida. Al echar el dinero debe decir, invoco en favor tuyo a la diosa Milita, que este es el nombre que dan a Venus los asirios. No es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se lo considera como una ofrenda sagrada. Ninguna mujer puede desechar al que la escoge, siendo indispensable que le siga, y después de cumplir con lo que debe a la diosa, se retira a su casa. Desde entonces no es posible conquistarlas otra vez a fuerza de dones. Las que sobresalen por su hermosura, bien presto quedan desobligadas, pero las que no son bien parecidas, suelen tardar mucho tiempo en satisfacer la ley, y no pocas permanecen allí por el espacio de tres o cuatro años. Dice aquí que, según el relato Heródoto, no especifica la cantidad que se deba pagar por yacer con las mujeres expuestas, ni tampoco si había diversas tarifas, siendo las más caras las atribuidas a las muchachas jóvenes y bonitas, y más baratas para las feas y ajadas. De ser así, estas últimas deberían esperar no tres o cuatro años, como dice el historiador griego, sino toda la vida. ¿Y cómo se las arreglaban las pobres que apenas tenían dinero para comer? Aunque diga que el dinero sea mucho o poco, debía bastar para cumplir con la costumbre. Y por lo tanto, del dinero recogido en el templo, se abonaba una parte para aquellas feas, que a fuerza de estar en el templo tres o cuatro años, al final debían yacer con cualquiera, y el dinero ya estaba pagado por las bonitas. Hasta ahí pues esta costumbre de los babilonios. Pero hay una cosa bien interesante, Juan, es apenas comprensible que en aquella época importaba menos si la mujer quedaba, y lo voy a decir en términos más biológicos que humanos, importaba poco si la mujer quedaba preñada o no, sino que lo que importaba era para los hombres el que no fueran a contraer enfermedades venéreas. Pero siendo esa una gran preocupación la de las mujeres, lo que tenía que ver pues con tener hijos, mire, hay un libro que he citado aquí también, La prostitución en Grecia y Roma, Leviolán Vanoyeque, y él cuenta, entre algunos de los consejos que se daban, afirma que una de las fórmulas, Juan, mediante las cuales las mujeres pretendían prevenir la gestación, el tener hijos, entonces mire algunas de las recetas, Juan. Beber durante tres días una poción confeccionada a base de tres óvolos de granos de clavel y de granos de mirto mezclados con un dracma de mirra y dos granos de polvo blanco, o intentar con un óvulo de granos de mostaza y un medio óvulo de acanto mezclados con miel fermentada. También se creía que era de utilidad para impedir la concepción, untar antes de las relaciones el orificio de la matriz con aceite de oliva, con miel, resina de cedro, zumo de balsamero, solo o acompañado por blanco de albayalde, o con un cerato empapado en aceite de mirto y blanco de albayalde. Más sencillos eran los amuletos que, como es natural, no servían para nada. Póngale pues cuidado, Juan. Como llevar un hígado de gato en el pie izquierdo, o un trozo de matriz de leona, o colocarse sobre el vientre un saquito de piel de cerdo que contuviera dos larvas de tarántula. Si nada de todo esto daba resultado, se podía recurrir al aborto a base de mil y una recetas tan pintorescas unas como otras, o en último caso, recurriendo a la ayuda de vulgares agujas que provocaban las más de las veces la muerte de la infeliz paciente. ¿Cómo le parece?